La historia de un chico con un amor platónico hacia su maestra, el cual era imposible, por lo que terminó realizando un trato con una desconocida, la cual se encontraba en la misma situación que él, así que acordaron tener una relación sin sentimientos, con el único fin de liberar los bajos deseos que sentían por la persona que amaban, cosa que los terminó llevando por un camino bastante amargo, pero lleno de emoción. Por cierto, la imagen de la miniatura no es clickbait, además de que también hay un poco de Yuri, así que si te interesa esta historia, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo, Kuzu no Honkai. La historia comienza con Hana, la cual estaba enamorada de su profesor, ya que esta lo conocía desde que era una niña, y como él siempre había estado para ella, terminó desarrollando sentimientos hacia él. Aunque lastimosamente para Hana, el tipo estaba enamorado de Akane, una colega profesora, así que la chica, para tratar de olvidarlo, terminó entrando en una relación con Mugi, este chico de aquí, el cual por cierto, también estaba enamorado de la profesora, pero al igual que la chica, no tenía ninguna oportunidad con ella, por lo que él y Hana comenzaron una relación, en donde hacían todas las cosas que deseaban hacer con las personas que amaban, pero que lastimosamente no podían, con la única condición de que no desarrollarían ningún tipo de sentimiento por el otro. Y así, todas las veces que se encontraban, ambos veían en ellos a otra persona, y liberaban sus bajos instintos, todos los compañeros que los veían, creían que eran la pareja ideal, pero no sabían lo que estos se escondían. Por cierto, Mugi tenía una enamorada, la cual era Moka, una amiga de la infancia del prota, que desde que era una niña, había estado enamorada de él, pero lastimosamente no le correspondía. Esta, desde que Mugi había comenzado a salir con Hana, no podía creer que su relación fuera verdadera, ya que en ellos no se notaba ni una pizca de amor, pero Hana le terminó ahuyentando, aunque no por celos, sino porque Moka no le creía muy bien, y así los protas continuaban con sus pequeñas reuniones, con un montón de escenas desmonetizables, aunque estos solo se acariciaban, y nunca llegaban al siguiente nivel. Pero bueno, luego de esto, nos presentan con la mejor amiga de Hana, Sanae, la cual por cierto, no me lo van a creer, pero estaba enamorada de Hana, sí, como lo escuchan familia. Y la razón de esto, era porque hace tiempo, mientras Sanae se dirigía a la escuela, un tipo la comenzó a acosar en el tren, afortunadamente Hana la terminó ayudando, y logró ahuyentar al tipo, además de que le dio apoyo emocional, y desde ese entonces, Sanae quedó flechada. Pero volviendo al presente, Hana terminó invitando a su casa a Sanae, para pasar la noche y hacer una pillamada, lastimosamente Sanae, al estar demasiado cerca de Hana, no pudo evitarlo, y terminó liberando sus sentimientos, dándole un beso, y le preguntó por qué ella salía con Mugi, por lo que Hana le contó la verdad, que estaba enamorada de otro, y bla bla bla, pero entonces Sanae dijo que si era así, que mejor la utilizara a ella, que la usara para liberar sus bajos instintos. Bueno, y luego de esto, damos un salto al día siguiente, y nos dan a entender, que Hana rechazó la propuesta de Sanae, además de que Hana terminó yendo a la casa de Mugi, para hacer lo que les conté que hacen, pero ahí no se explicaba por qué con Mugi se sentía cómoda, mientras que con Sanae se sentía tan incómoda. Y así los dos protas pasaron un rato juntos, y luego fueron a cenar a un restaurante, en donde se terminaron encontrando con la maestra, la cual estaba con otro tipo, que por cierto, estaba siendo muy cariñoso con ella. Y nos revelan un poco del pasado de la profesora, ya que esta no era una santa, sino todo lo contrario, ya que desde que esta estaba en la preparatoria, le gustaba robarle a los novios a sus amigas, para así sentirse deseada. Ya que únicamente, encontraba valiosos a los hombres, que eran amados por otras chicas, así que enamorar a hombres comprometidos, se terminó volviendo para ella, una especie de pasatiempo. Y era por esto que había estado coqueteando con el profesor, ya que se había dado cuenta de que le gustaba a Hana, razón por la cual quería apoderarse de él, para luego desecharlo. Alta palabra desmonetizable que resultó ser la maestra, ¿no gente? Bueno, y al día siguiente en la escuela, el profesor se le terminó declarando a la profesora. Esta no tenía intención de aceptarlo, pero al ver que Hana los estaba viendo, terminó aceptando, dejando a una Hana destrozada. Pero bueno, después de esto, cuando Hana regresaba a su casa, se terminó encontrando con Sanae, y ya que esta se encontraba totalmente destrozada, terminó haciendo lo que solía hacer con Mugi, pero esta vez con su mejor amiga. Y así las dos terminaron haciendo el delicioso, sí, como lo oyen gente, la verdad, no sé que se fumó el autor al hacer este anime, y Sanae le terminó diciendo a Hana que no se preocupara, que la podía usar todo lo que quisiera. Por cierto gente, pequeña interrupción, para decirles que si les está gustando este resumen, se suscriban, además de que activen la campanita, porque esta misma semana les traeré otro resumen, que está quedando épico, ya que la meta es llegar a los 50.000 suscriptores antes de fin de mes, así que espero su apoyo. Pero bueno, regresando a la historia, el protaora que ya no pasaba mucho tiempo con Hanae, se terminó encontrando con su ex, para pasar el rato. Esta, por cierto, era la que le había abierto los ojos, y le había mostrado como la maestra iba de hombre en hombre, cosa que en su momento lo había destrozado. Pero bueno, así los dos pasaron la noche juntos, y al día siguiente, Hana y el prota se reencontraron, y pasaron un tiempo juntos, ya que había pasado bastante tiempo desde la última vez que se habían encontrado, esto debido a una discusión sobre la maestra. Pero una vez se reconciliaron, fueron a la casa del prota, en donde el tipo notó que Hana había estado con otra persona, debido a la marca que le había dejado Sanae. Y él también le confesó que él también había estado con otra tipa, pero eso no importaba, ya que como recordemos, en su relación no debía existir ningún sentimiento. Y una vez comenzaron a hacerlo de siempre, Hanae le pidió que esta vez se llegaran hasta el final, pero cuando estaban por hacerlo, Hanae se terminó arrepintiendo, y se fue del lugar. Pero al día siguiente, Hanae le propuso a Mugi que iniciaran una nueva relación, en la que esta vez sí compartirían sus sentimientos, es decir, ahora sí serían novios de verdad, y ya no se los usarían para liberar sus deseos. Por lo que Hanae le terminó diciendo a Sanae que ya no continuará con sus encuentros, ya que lastimaba demasiado como para usarla solo para satisfacer sus necesidades. Así que ahora solo serían amigas, si no quería que su relación se quebrantara. Pero Sanae no se haría por vencida tan fácilmente, así que aprovechaba cada oportunidad para besar y acariciar a Hana, sin que esta última pudiera evitarlo. Y bueno, luego de esto, mientras Hanae hacía las compras, se terminó encontrando con el tipo que anteriormente se había encontrado en el restaurante, el que estaba coqueteando con la maestra. Al principio a Hanae le daba asco estar con él, pero luego recordó que él era uno de los amantes de la profesora, así que decidió intentar lo mismo que la maestra había hecho, y tomó la decisión de conquistarlo para arrebatárselo a la profesora. Por lo cual comenzó a tener citas con él para enamorarlo, pero cuando el tipo le propuso que fueran a un hotel, se recortó de Mugi y evadió la propuesta. Por otro lado a Mugi, Sanae le dijo que otros chicos estaban tras Hana, esto lo hacía para provocar problemas entre ellos, siendo que era ella la que dejaba las marcas de beso en Hana. Esto hizo pensar al prota que tal vez Hana se había estado viendo con otros tipos, y mientras regresaba a su casa, se terminó encontrando con Mocha, la cual le terminó diciendo que no continuara su relación con Hana, ya que esta no lo quería de verdad. Y le dijo que si su amor fuera verdadero, a ella no le importaría alejarse, pero viendo como era su relación, no podía hacerlo, ya que sabía que con ella, el prota sería más feliz. Por lo que el prota le terminó proponiendo que tuvieran una cita. Al escuchar esto, Mocha incluso lloró de la felicidad, de al fin tener una cita con la persona que amaba. A mi parecer, el único personaje salvable de este anime. Y así, el prota comenzó a ignorar a Hana, ya que ni siquiera le contestaba sus mensajes. Bueno, y así el día de la cita de Mocha, y el prota llegó. En donde los dos la estaban pasando muy bien, Mocha no podía creer que eso estuviera pasando. Era como si estuviera en un sueño, del cual no quería despertar. Pero sabía que tarde o temprano lo terminaría haciendo, ya que podía notar que el prota no estaba enamorado de ella. Pero eso no le importaba, ya que quería atesorar todos los momentos que estaban pasando juntos. Por otro lado, Hana estaba teniendo una cita con el novio de la maestra. Pero al ver que Hana no aceptaba ir a un hotel para llegar al siguiente nivel, la terminó abandonando. Al dotar esto, Hana se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en el mismo tipo de mujer que tanto odiaba por haberle arrebatado al amor de su vida. Y terminó entrando en razón, y al hacerlo se dio cuenta de que quería estar con Mugi. Pero ya era demasiado tarde, porque aunque lo llamó, este la ignoró, ya que la estaba pasando bastante bien junto a Mocha. Por cierto, esta última cada vez estaba más triste, ya que su cita estaba por llegar a su fin. Y recordó la época en que ella y Mugi eran unos niños y pasaban todo el tiempo juntos. Con la promesa de que algún día se casarían. Promesa que hasta el día de hoy la había acompañado durante toda su vida, creyendo que algún día se haría realidad. Pero había llegado a la conclusión de que eso no sería posible. Pero cuando se estaban despidiendo, Mocha terminó rompiendo un llanto y le dijo al prota que lo amaba. Y Mugi, al ver el estado tan frágil en el que se encontraba Mocha, la terminó besando. Y terminaron yendo al departamento del prota, donde comenzaron a llegar a tercera base. Mocha estaba muy nerviosa, pero sabía que eso era lo que ella quería. Ya que estaría con la persona que por tantos años había amado. Y nos muestran varias escenas desmonetizables. Pero cuando estaban por llegar al siguiente nivel, el prota se arrepintió. Ya que no quería hacerle eso a una persona tan importante para él. Ya que lastimaba demasiado para hacerlo y no quería perderla. Así que ambos se despidieron. Bueno, y pasado todo esto, al día siguiente, Han y el prota se reunieron luego de bastante tiempo sin verse. En donde acordaron que se les declararían a las personas que amaban. Es decir, al profesor y a la profesora. Y si los dos eran rechazados, comenzarían una nueva relación auténtica. Sin engaños ni nada por el estilo. Es decir, iniciarían un noviazgo genuino. Y ambos acordaron que lo harían al final del verano. Y así los protas disfrutaron del resto del verano juntos. Haciendo las tareas y disfrutando de los momentos que pasaban. Los dos estaban comenzando a sentir algo por el otro. Ya que ahora ya no se imaginaban a otra persona cuando estaban juntos. Y bueno, el día de la declaración por fin llegó. En donde ambos protas acordaron que se encontrarían en el parque. Luego de ser rechazados por los profesores. Y ahí comenzarían con su relación. La primera en declararse fue Hanna. La cual citó al profesor en el parque. En donde antes pasaban mucho tiempo juntos. Y ahí, luego de tanta espera. Por fin le reveló sus sentimientos. Sobre como todo este tiempo había estado profundamente enamorada de él. Pero como ya esperábamos. Este la rechazó. Ya que él solo la veía como su pequeña hermana menor. Pero bueno, después de ser rechazada. Hanna comenzó a esperar al prota en el parque. Tal y como habían prometido. Y pensaba que esta era una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Y hacer las cosas bien. Pero lastimosamente, esto no sucedería. Ya que el prota nunca llegó. Debido a que al contrario de lo que todos pensábamos. A él sí le fue bien. Ya que la maestra lo aceptó. E incluso llegaron a tercera base. Pero no porque esta sintiera algo por él. Sino porque como ya sabemos. La maestra es una palabra delonetizable. Además de que como ya les había dicho. Le gustaba robar a los novios de otras personas. Y se había dado cuenta de que Mugi y Hanna pasaban mucho tiempo juntos. Y así fue como la relación de los protas no se pudo dar. Pero bueno. Dejando hasta atrás. Al día siguiente. La amiga de Hanna le invitó a pasar el fin de semana en su cabaña. Ubicada en el campo. Para que ahí pudiera relajarse. Aunque las intenciones de la amiga eran otras. Ya que aprovecharía este viaje para hacer completamente suya a Hanna. Lastimosamente sus planes se estropearon. Ya que en la cabaña se encontraba su primo. Que por cierto estaba enamorado de ella. Y había ido a la cabaña. Para obstaculizar la relación de las dos chicas. Pero de igual forma. Hanna y Sanae pasaron mucho tiempo juntas. E incluso en la noche se divirtieron. Y no precisamente viendo películas. Pero a la mañana siguiente. El primo de Sanae le dijo a Hanna. Que si no iba a ir en serio con su prima. Que mejor se alejara. Si no quería lastimarla. Estas palabras pusieron a pensar a Hanna. Que no quería hacer lo mismo que había hecho con Mugi y con Sanae. Y en la noche Hanna le terminó diciendo a Sanae. Que no podían continuar con su relación. Ya que no quería lastimar a una persona tan importante para ella. Cosa que destruyó a Sanae. Pero lo aceptó. Ya que ella estaba preparada. Porque sabía que eso tarde o temprano pasaría. Pero Hanna le dijo que quería que continuaran siendo amigas. A lo que Sanae no quiso acceder. Y le dijo que se iría del país durante algunos meses. Pero que no se preocupara. No era por ella. Si no era una decisión que ella había tomado. Y ese viaje era como una especie de despedida. Y así Hanna se despió de su mejor amiga. Mientras tanto el prota continuaba pasando tiempo con la profesora. Ya que estaba decidido a cambiarla. Aunque todos sabemos que eso no iba a pasar. Y así continuaron con sus encuentros. Aunque por otro lado el profesor que le gustaba a Hanna. Le invitó a una cita. En la cual la profesora se terminó aburriendo. Y se preguntaba que había visto Hanna en aquel tipo tan aburrido. Y así tuvieron varias citas. En donde el profesor se dio cuenta de que la tipa salía con varios hombres. Y la maestra le preguntó que si eso no le importaba. Pero el profesor le contestó que no. Que si eso era lo que la hacía feliz. No lo detendría. Ya que la amaba. Esto sorprendió a la maestra. Ya que ningún hombre le había dicho eso. Es más. Todos la abandonaban al saber que salía con otros tipos. Cosa que hizo que la chica comenzara a enamorarse de él. Ya que él era muy distinto a todos los hombres con los que había estado. Y así los dos terminaron pasando la noche juntos. Y al día siguiente la maestra tuvo una cita con Mugi. En la cual le terminó revelando que pronto se casaría. Ya que si. Esta se había comprometido con el profesor. Mugi quedó sorprendido. Aunque no más de la cuenta. Ya que ya se lo esperaba. Se había dado cuenta de que él jamás podría haberla hecho cambiar. Ya que él no era especial. Y así los dos se despidieron. Dejando a un Mugi destrozado. Y diciéndole con sus últimas palabras. Que le hubiera gustado ser él que na cambiara. Y bueno. Después de esto varios meses pasaron. Los cuales le sirvieron al prota y a Hana para aclarar sus sentimientos. Además de que Sanae regresó de su viaje. Con un nuevo look. Y por cierto. Salvó a Hana de la declaración de un tipo. Y su relación se restauró. Volviéndose las buenas amigas que siempre habían sido. Por cierto. ¿Recuerdan a Moka? Pues la chica logró superar a Mugi. Y continuó con su vida. Y algunos nuevos objetivos. Y le dio el consejo a Hana. De que hiciera lo mismo con su vida. Además en la escuela. Celebraron el compromiso de la maestra y el profesor. En donde Hana terminó aceptándola y haciendo las paces con ella. Además de que la tipa le dio el consejo de que la próxima vez. No se dejara robar al chico que le gustaba. Por otro lado. Mientras Hana ayudaba con las cosas de la escuela. Se reencontró con Mugi. Con el cual no se veía desde hace varios meses. Y ahí los dos aprovecharon para hacer las paces. Y arreglaron todo lo que habían dejado pendiente. Con Mugi arrepentido. Por no haber sabido apreciar su relación. Al igual que Hana. Y el anime termina con una escena de Mugi esperando a alguien. Y Hana caminando hacia él. Pero no con un final feliz. Ya que Mugi esperaba a sus amigos. Y Hana pasó de largo. Con los dos protas tomando caminos totalmente distintos. Dejándonos con un final bastante agrio. Y así termina Kuzu no Honkai. Pero tranquilos. Para los que vieron el video hasta aquí. Les daré un pequeño bonus. Ya que en el final del manga. Los dos protas se vuelven a reencontrar. Luego de algunos años. Y terminan juntos. Si quieren pueden ir a leerse el manga. Bueno ahora si. Si les gustó este resumen. Espero me puedan ayudar con su poderoso like. Y comentando que otro anime quieren que resuma. Por cierto. Esta misma semana les traeré otro resumen. Que está quedando bastante épico. Así que atentos. Sin más. Sayonara.